¡Hola fantasmitas! ¿Ya vieron mi nuevo micrófono? Está bien, cool. Hoy vamos a hacer el TAG. ¿Por qué decimos TAG? Entonces, vamos a hacer la sección otro equivalente a TAG es... la etiqueta. Bueno, es que va a ser más fácil encontrarlo, ¿no? Ok, está bien. Solo por eso lo diré. Pero que quede claro que no me gusta. Hoy va a ser el TAG de... ¡LA TELEVISIÓN! Y voy a empezar a hacer esto de los TAG, entonces espero que lo hagamos muy rápido. Empecemos. Serie que estoy viendo en este momento obvio, Once Upon a Time. O era ser una vez. En Sony, a las 2 de la tarde de los miércoles. Canal favorito. Es que me encanta todo lo que pasa en ese canal, todo. Puedo ver todos los programas, todo el día, todo el tiempo. Todo, todo el tiempo. Discovery, Home and Hell. Telenovela favorita. Me encanta, me encanta porque la protagonista es mala. O sea, es cruel. Pero en el fondo, o sea, de corazón, es muy, muy buena. Y es que la verdad es que no me gustan esas telenovelas en que la buena está... O sea, se pasa de buena. Deja de ser buena hasta convertirse en retrasada mental. No me gustan esas telenovelas, así que mi telenovela favorita es las dos caras de Ana. Ay, porque siempre me gustan las telenovelas en donde la protagonista se llama como yo. Maléfica. O sea, Maléfica es como que, por Dios, lo mejor que ha hecho Disney. Creo que se nota que me gusta esa trama en donde el malo siempre gana. Más bien que el malo no siempre es tan malo, sino que tiene ese lado bueno y bondadoso. O sea, los seres humanos no somos ni buenos buenos, ni malos malos. Estamos llenos de matices. A veces tomamos decisiones malas y a veces decisiones buenas. Pero creo que en el fondo todo lo que hacemos es creyendo que es correcto. Serie que vería mil veces. Sex and the City. O Sex on la Ciudad, como le quieran decir. Me encanta, me encanta Sex and the City. Me puedo quedar hasta las 3 de la mañana para verla en TV. Es la que más miedo me da. A lo mejor no se van a reír de mí, pero la del conjuro. ¿Por qué? En ese momento vivíamos con la tía de mi esposo y en esa casa se oían muchos ruidos de los vecinos y así. O sea, a pesar de que era una casa se oía mucho ruido y se oían como niñitos. Ay, no sé. Me daba cosas así horribles sobre todo porque yo en las tardes me quedaba sola y esa casa era como que muy oscura como que no le daba mucho el sol, ¿me entienden? ¿Telenovela favorita de cuando eras niña? Ay, mira, niña de la mochila azul. O sea, es que tuve esa mochila cuando era niña. Mi mami me la compró y fue así como que, ah, mira, hija, te compré tu mochila. ¡Yo sí! Gracias, mamá, te quiero. Esa es la mejor. ¿Telenovela favorita animada? Sing. O ven a cantar, creo que se llama en español. Oh, está genial. Está hermosa. Creo que mi protagonista sí, súper guau. La favorita es la cerdita, que era así como que, ah, sí, bien linda, bien buena mamá, tenía un chorro de hijos y le decía a su esposo, o sea, lo único que le pedía a su esposo era por favor, amor, diles a los niños que canta hermoso. Y él así como de ah, sí, claro, ah, sí, todo lo que haces está muy bien, sí, sí. Y le ignoraba y entonces ella sale y canta y es muy feliz y se ve toda sexy así guapa, aunque está gordita y preciosa y es una cerdita toda sexy y hermosa. Me encanta esa escena. Y, ah, la escena del supermercado cuando se pone a bailar una de los Gypsy Kings. ¡Ah, me encanta esa canción! Sí, me encanta esa canción. Serie que te haga llorar. Bueno, que me haga llorar. Se llama... Bueno, tiene tres nombres. No sé por qué nombres la conozcan. Se puede llamar Los Pioneros, La Familia Ingalls, o... La Pequeña Casa en la Pradera. O sea, cada capítulo es como que... ¡Oh, por Dios! ¡Qué hermoso! El valor de la familia, las cosas buenas que te pueden pasar si eres una buena persona. O sea, de verdad, esta serie... tienen que verla todos y si tienes hijos, siéntalos a ver esa serie porque de verdad es algo que se te queda en la cabeza para siempre. Yo la veía con mi mamá cuando llegábamos de la escuela y son recuerdos que jamás, jamás en mi vida los voy a olvidar y todo gracias a mi mamá. O sea, era increíble, de verdad. Veanla. ¿Serie de comedia favorita? Bueno, vamos a separarlo. Tengo mexicana, sería la de María a todos los ángeles. O sea, así me haces mucho, mucho, mucho reír, pero... no me gusta el personaje de María. O sea, me gusta más el de Doña Lucha. Ese personaje me encanta. Todos tuvimos a alguien en la familia que era exactamente como Doña Lucha. Mi comedia favorita gringa, pues Los Simpsons. O sea, ¿a quién no le encantan Los Simpsons? Le puedo estar cambiando a la tele y encontrarla y me encanta. Comedia española... Eh... Aida. Y se las recomiendo mucho, pero... solamente me gustaron como que las primeras tres temporadas. Después de eso, ya cuando la quitaron de la serie, ya no me gustó. Ya la dejé de ver. Pero... me encantaba y me hace muchísimo reír y yo creo que la puedo seguir viendo y... que era una serie súper padre, como que para verla en familia. Sí es un poco subida de tono, pero... pues es muy amena. La verdad es que... está muy padre. Muy muy buena. ¿Director favorito de películas? Pedro Almodóvar. Sus películas son geniales. O sea, no te lo esperas jamás. Para nada predecible. Quiero seguir viéndolas. En Netflix creo que hay nada más cuatro películas. y las cuatro están geniales, pero hay otras padrísimas. De hecho, les voy a dejar aquí un cortometraje de una de las películas que se llama Todo sobre mi madre, que les va a encantar. O sea, los va a hacer reír. Si lo quieren ver completo, lo pueden buscar en... aquí en YouTube, como monólogo de Lagrado. Entonces, les dejo un cachito. Me llaman Lagrado porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser racana. Porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Ya ven, si les gustó. Entonces, estoy segura que les va a encantar esa película. Se llama Todo sobre mi madre. Recuerdenlo. Y está súper, súper padre. La verdad es que es algo que se los recomiendo al mil por ciento. Bueno, pues con esto concluimos el tag de la televisión. Espero que les haya gustado y que les guste la nueva entrada y salida del programa junto con el logotipo. ¡Nos vemos! ¡Adiós!